esto es anime podcast review donde les voy a traer la reseña de attack titan episodio 34 en este episodio no es de mucha acción lo que vemos es una confrontación de ideología entre Eren y los Rhaenyr y Bartolomeo que ellos quieren hacer algo, ir a su hometown donde ellos vivían pero ellos no le quieren explicar a Eren porque sería muy complicado porque ellos quieren explicarle a ella entonces Irmir ella sabe algo porque ella le explica a ustedes porque los monos el mono le dicen el monkey pero ese beast titan pues es bien confuso esa parte también podemos ver que los scout ya van de camino mi casa con y éste están llegando entonces Rhaenyr los ve desde lejos y vemos que Jameer ya se recuperó la mano pero Rhaenyr tiene dobles personalidad como dijo Jameer porque él cree que es un soldado pero también un warrior que son dos cosas diferentes porque él quiere ser bueno pero quiere ser mano a la misma vez entonces Eren le dice mata este modor este matador de personas y eso es lo encojo no entonces esto está bien crítico este episodio no mucho y no hubo mucha acción pero se entró entre Eren, Rhaenyr, Jameer y Bartolomeo fue un buen episodio bueno pero no hubo mucho en este episodio yo le doy 8 de 10 pues esto es anime posca review hasta la próxima jake breezy y